Amigos de mi gente, una noche más, una noche más de música, y ya como estamos, estamos, olvídate, acabando el año ya, señores, señores, no es por nada, pero vamos ya para un tiempito aquí con ustedes, gracias por el apoyo, y nos encontramos aquí, en el estudio de grabación, donde he estado grabando mi disco, el culebro, con el que llegó, es más o menos así, un tipo de us, pero todavía no he podido grabar ninguna canción, porque llegan y se van, pero, pero, hoy estoy aquí con uno que llegó, sí señor, y estoy hablando de Luis Daniel Colón, ¿cómo estás Luis Daniel? Saludos, qué bueno, qué bueno saludarte, culebro, y gracias por la invitación que me hace, a ver si este espacio sale, a ver si hacemos algo, por favor, yo tengo la Navidad pelada, bien pelada, Amigos de María, y que esta es la época buena, y esta es la cosa, vamos a ver, esta es la cosa triste, triste, digo, yo sigo con alegría, a mí no me importa, a mí no me importa, este, mira, este, queremos conocer de ti, de las cosas que tú estás haciendo, Pues mira, eh, nos hemos dado la tarea de, de educar niños, eh, en la décima, ¿a de veras? Pues sí, dentro del folclor puertorriqueño, acuérdate que yo, eh, comencé cuando era un niño, Sí, me acuerdo, me acuerdo, conocemos, este, ¿qué, quién te, quién te, ¿toni fue el que te, te metió en esto? ¿O fue otra persona? No, fíjate, eh, eh, yo siempre he sido fiel amante del folclor, porque mi padre, eh, eh, es igual que yo, un fiel amante de la música campesina, y siempre se pasaba escuchando los discos de Ramito, de los hermanos Morales, de don Luis Miranda, y esa, y esa tradición, que papi ama tanto, pues yo la fui cosechando, la fui trabajando, y, y, bueno, hasta ser el trovador que soy hoy día, y, y, y entonces, De verdad que la amo, imagínate. Sí, sí, y, 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 y desde chiquito, o sea, que, que ya tú tienes eso en tu cel, desde que, desde que venía de fábrica. Eso es así. Pues como dicen, ¿cómo que dice la palabra? Pues polosmosis. Ah, polosmosis, se te entró la trova, y ahí la tienes, y entonces, la quieres, que eso es una cosa, señores, que hay gente que aprenden una cosa, y se quedan con ella para toda la vida, pero este señor aquí, quiere echarla para adelante, ¿no? Y enseñarla a otras personas, que es lo que estás haciendo. Eso es así, eh, eh, un día, pues, pensé, yo dije, Dios mío, eh, hay trovadores de diferentes edades, trovadores adultos, habemos jóvenes trovadores, eh, pero pensé, no hay nadie detrás de nosotros. Sí mismo. No veo niños, eh, y hace falta, vamos, vamos a, a regar un semillero, a ver qué pasa. Actualmente tenemos alrededor de, de 200 niños trovadores. Sí, porque está el compañero Omar Santiago, está el compañero Carlos Delgado de Junco, y yo que estoy por, por diferentes escuelas en Puerto Rico. Ah, guau, y, y, ¿cómo, cómo es el proceso? Este, ¿cómo, si, si yo voy allá, a, 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 digamos, circularme, de los, de los, de los jóvenes descoyantes. Si, si yo voy, ¿verdad? Y, 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 y tú me dices, ok, ¿cómo, cómo yo aprendo primero con la décima? ¿Cómo yo aprendo? Mira, pues, precisamente, yo tengo una manera de enseñanza, que a mí me gusta primero que el estudiante, el niño, aprenda a cantar. Acá está primero. Los distintos seises que tiene. Oye, que eso es una cosa que en vida, que yo nunca me he podido aprender los seises. Ninguno. Oye, pero con una guitarra ahí buenísima. Bueno, sí, pero después va al fronte. ¡Ah! Yo, yo, yo sé, yo nunca sé cuándo es el Cagüello, el Pajaldeño, el, 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 el Mumacaello, yo no sé, ya no sé nada de eso. No sé cuál es. Yo lo que sé es, pum, tiki, tum, tiki, tum, tiki, tum. ¿Cuál es ese? Ese, el Aguinaldo Jíbaro. Ese, el Aguinaldo Jíbaro. Ese, el Aguinaldo de Puerta. ¿Y cuál es el de estos? Ticu, 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 ticin. Ese. Yo no sé cuál es ese. ¿Es Pajaldeño? No, es el. Ya, ya, Dios mío, Cagüello. Milonguero, seis milongueros. Seis milongas. Milonguero, porque seis milongas es otro. Ah, es otro. Sí, señor. Ya usted ve, es que hay un montón. Hay tanto, tanto estilo de trova y de música puertofriqueña que, que, olvídate, un montón. Este, y, y, y tú enseña entonces a cantar primero. Luego hacemos el procedimiento para que el estudiante aprenda a escribir. La décima, ok. La décima es algo complicado. Es la poesía más. Sí, a improvisar. Más difícil porque es octosilábica. Tiene una métrica de ocho siglas, como te acabo de decir. Tiene una rima exacta, tú sabes, tiene que ser consonante. Una vez me trataron de, de, de enseñar, este, cómo es que es la primera con la cuarta. La primera con la cuarta y con la quinta. Y la, y la dos y la tres. Y la dos y la tres. Que se quedan ahí. Esas dos, esas dos rimas. Entonces, seis, siete con la diez y ocho y nueve. Ok, y eso es lo básico, eso antes de Caján que tú tienes que saber qué es. Esa es la estructura de la rima décima. Y, y entonces, ok, digo, me imagino que sea por práctica. ¿Cómo los muchachos van generando esa improvisación, esa, esa cosa? ¿Hay que aprender mucho vocabulario? Definitivamente, hay que estar empapado de, de, de lo que es la gramática. Tener mucha lectura porque mientras más tú lees, más rico es tu vocabulario, ¿verdad? Wow. Y amplía la palabra. Yo, 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 yo tendría, ¿sabes? Yo, yo inventaría, lo que pasa es que yo a veces me voy para el Caján. Yo, yo, tiro un poco para el Caján. Tengo que, tengo que bregar con eso, lo invito. Si tú quieres yo con la guitarra y empezamos con la guitarra. Este, pues muchachos, yo, imagínate. No, digo, yo, yo creo que, este, ya podemos, podemos, Marínco, podemos. Este, yo creo que, que podemos, este, para, para que des despliegue de tu talento aquí. Sí, porque, pues, yo, la guitarra lo que sé es uno. El aguinaldo ese que tú me dices. El aguinaldo es íbaro. Este, pero, pero, en, 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 re bemol sí, sí, la menor sostenido. Sí, sí, tú puedes tocar en ese, cantar en ese. Este, tono complicado, ¿sabes? Complicado. Fíjate, si tú sabes tocar eso, puedes aprender a, a, a improvisar porque se ha cantado una décima. Pues, porque entonces lo que podemos hacer en el disco es que yo le someto a la bachata, bachata, bachata. Ajá. Y ahí cambiamos, pan, a, a, a aguinaldo. Claro. Y ahí es que tú ajantas. Fíjate que dijiste aguinaldo. Ajá. Sabes que, que, eh, el aguinaldo. Ajá. Es el acompañamiento de la decimilla. ¿Esa es otra? Sí, porque la decimilla. La decimilla también. La decimilla es con seis sílabas. Guau. Ajá. Entonces, la décima. Ajá. La acompaña el seis. Ok. El seis pajardeño. Ajá. El seis milonguero. El seis milonga. El seis guaguantúa. Hay alrededor de seis y pico de seis. No, no, Luis. Nosotros tenemos que seguir en esto. De bachata de esa. Yo te, yo voy a tener que ir a la academia tuya. Vamos a ir a la academia marengo para, 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 para ver una de las clases. Están invitados. Por los muchachos. Claro que sí. No, no, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. María, yo me vengo tú cantando en vez de bachata de esa. No. Olvídate. ¡Oh! El culebro trovero. Me lo voy a beber. Es decir, yo no lo voy a cantar. Yo no sé para qué yo estoy afinando. Ok. No sale. Vamos a ir. Ok. ¿Qué, qué, 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 qué no puedes hablar del programa, mi gente? Bueno, pues, pues, a la primavera o es que sale. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Mira que no te estoy. Si no, no te damos tiempo. Te damos tiempo un poquito más. Yo puedo aquí tratar. Mira, es lo que. Ok, voy. Perdona los ojos. Que esto, esto va mal. Espérate. Ahí está. Ahí. Ahí está. Vamos a crear la, a buscar la musa. Ok. Ay, lo, le, lo, la, y le, lo, le, lo, la, y le, lo, le, la, en esta entrevista que ya es Navidad, en esta entrevista que ya es Navidad, nace la verdad del buen guitarrista. El culebro artista, aquí está presente, es condescendiente, por eso celebro, y hoy con el culebro yo le canto a mi gente. Y hoy con el culebro le canto a mi gente. Óyeme. Yo creo, yo creo que esta es la que tenemos que grabar. Pues claro, bueno, tú. Yo voy a hacer la bachatita, este, mi gente bachatea y goza. Claro. Y entonces le ponemos a mi gente. ¿Está bien? Claro, no, pues tú, tú esperas, tú esperas que yo te llame. ¿Está bien? ¿Cómo? Esperas que yo te llame, que yo te llamo, tú no me llames. Pero, 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 pero es que eso es lo que me ha dicho todo el mundo, eso es lo que dice todo el mundo por ahí. No, no, pero. Acuérdate que, que aquí hay que analizarlo, que los proyectos tienen que ser. Pero acuérdate que esto es para la fundación, para la fundación, para la fundación Culebro Mendoza Foundations. Por lo tanto. Adopta un, adopta un bachatero hoy. Yo, yo voy a tirarme a la calle, que es una preventa. Ok. Para ver, que sale. Para ver que cae. Y yo te llamo. Está bien, está bien, pues, este, nada, gracias, gracias a Luis, gracias a Luis por estar aquí. Señores, un talento boricua, que, que olvida, te pone a Puerto Rico en alto siempre. Así que, tenemos esa, tenemos esa, tenemos que ir para allá. Claro. Para ver esos muchachos en acción. ¿Está bien? Los voy a estar esperando. Muy bien, señores, eso es una promesa. Así que nosotros nos veremos en otra ocasión. Es mi gente. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!